El próximo 31 de enero se vence la fecha límite para la renovación o inscripción de la matrícula en la Alcaldía de Managua, el cual se paga un 2% sobre el promedio mensual del negocio obtenido en los últimos meses. Así lo detalla Celina Figueroa, concejal opositor de la comuna. ¿Cómo se da el proceso de la renovación? En el caso de los negocios formales, se contempla en función del promedio de los últimos tres meses anteriores y sobre eso hay que pagar el 2.5% del promedio de los últimos tres meses. Hay otras matrículas que son las matrículas que se le llaman cuotas fijas, que esas se van pagando mes a mes. Pero en el caso del que vence el 31 de enero, son para los negocios formales. Figueroa indica que este año se esperan percibir 500.4 millones de Córdobas en este impuesto. A veces la administración sandinista, para ser más engorroso, para tener mayores controles, decide pedirle requisitos extras a los contribuyentes. Pero en este caso, el único requisito que habla la ordenanza y más bien aquí el plan de arbitrio municipal es que si has estado solvente y has venido pagando tus impuestos y tus declaraciones de ingresos, no tiene por qué restringirte el hecho de que puedas renovar tu matrícula de negocio. Por ende, si hay algunos requisitos extra que la alcaldía pueda estar solicitando, puede ser por casos muy puntuales de algunos contribuyentes que tal vez tienen pendiente pago con la municipalidad. Escuché decir que estaban solicitando, no sé si la constitución, pero eso cuando vas a abrir el negocio, ya vos entregas ahí la constitución de tu negocio o actualizaciones de socios. Evidentemente, eso lo puedes hacer en internet o en la página en línea de la alcaldía, donde también se pueden hacer las renovaciones de la matrícula. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.